Bueno, aunque no estamos en estos momentos en Nueva York, vamos a tener ahora la oportunidad de dar una pincelada de lo mejor del arte contemporáneo en el mundo. Se trata de la exhibición Armory que se realiza cada año en la Gran Manzana y donde están representados también distintos países, entre ellos Latinoamérica, por supuesto, que juega un papel muy importante. Gerardo Reyes, asesor en arte latinoamericano, está con nosotros precisamente ahí en Nueva York. Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Y tú ya tuviste la oportunidad de visitar esta gran exhibición. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué fue lo que viste? Mira, Glenda, fue maravilloso poder visitar la exposición ayer y poder conversar con algunos galeristas y algunos artistas. El Armory Show es una de las ferias de arte más importantes que hay en el mundo, la más importante de Nueva York, y este año tiene un enfoque especial en Latinoamérica. Claro, y sabemos que están representados distintos artistas latinoamericanos, entonces has tenido oportunidad de conversar con alguno. Mira, conversamos con Grimaneza Moroz, que hace parte del proyecto de arte público que maneja el Armory Show en alianza con el Times Square Alliance. Estamos viendo ahorita en pantalla imágenes de la escultura de ella, que se está presentando en este momento en el Times Square y que va a ser de acceso público. Todos los turistas y los locales de Nueva York tienen acceso a esta pieza y pues me parece una gran participación de una artista latinoamericana en este show y en la ciudad de Nueva York. Bueno, y tú tuviste oportunidad de hablar con ella. Veamos lo que te dijo. Estoy en lo que decimos el Daffy Square, que es la parte central, el ombligo de Times Square, donde como tú dices está absolutamente rodeado de luces. Entonces, Urus House mantiene esa luminosidad y una de las cosas que una escultura mía no la ha tenido en otra oportunidad anterior es que la pieza no solamente es iluminada por dentro, sino que es iluminada por fuera. Porque todas las luces, todas las pantallas de Times Square se reflejan en las mismas burbujas. Entonces es una cosa fascinante porque la luz viene de adentro y de fuera, cosa que es una gran experiencia para mí. En el lado auténtico acá hay unas islas flotantes que se llaman Urus y la escultura que está en Times Square es inspirada en los Urus House y también en mi obsesión que yo tengo por el litoral del mar peruano, que es un litoral el cual tiene, el mar es muy fuerte, entonces bota unas espumas muy, muy grandes. Gerardo, y esta pieza de esta artista peruana en el medio también de Times Square, ¿esto quiere decir que la exposición no se concentra solamente en un lugar? Bueno, esta hace parte del interés que tiene no solamente el Armory Show, sino el Times Square Alliance y la ciudad de Nueva York para darle a los neoyorquinos y a los turistas de Nueva York un poco de lo que se está presentando dentro de los puertos, que se está presentando la feria de arte, va en el puerto 92 y en el 94 sobre el río Hudson y bueno, también un sabor de este enfoque que se le está dando a Latinoamérica y al mercado del arte latinoamericano dentro de esta feria internacional de arte. Y precisamente háblanos un poquito más sobre el impacto que ha tenido los comentarios que se dan allá en Nueva York sobre el arte latino, el arte contemporáneo. Mira, es un muy buen momento para el arte latinoamericano, hay una sección de arte moderno y otra de arte contemporáneo. ¿Y ahí también hay oportunidad de adquirir las obras? Sí, exactamente. Es el enfoque central de la feria. Tenemos una representación, digamos, Nina Menocal de México, tenía las piezas de Grimanesa Moroste. Bueno, Gerardo, que lástima que no estamos por ahí porque tú decías que bueno, hasta el domingo va a estar, pero bueno, que disfrutes mucho. Tú que tienes esa oportunidad y ustedes quedan invitados y pasan por Nueva York, si están en Nueva York, de tener esta oportunidad de visitar esta exposición de arte contemporáneo, lo mejor del mundo, Anne-Marie Shaw. Gracias, Gerardo. A ti, muchas gracias.